¿Cuántas veces había venido acá? Somos los amigos que tenemos, somos los lugares a donde vamos, somos las cosas que hacemos. Y yo tuve la suerte estos últimos años, los últimos cuatro años, de estar viajando más que viajando viviendo en otros lados. Estuve un año en Colombia y después tres años en México. Y justo ahora acabo de terminar esta estancia en México y me volví hace un mes a Buenos Aires. Y entonces, bueno, ahora voy a tener la base en Buenos Aires. Y en México trabajé en un montón de cosas, trabajé en una cosa muy interesante, un lugar que lo comentábamos el año pasado, que se llama Centro Diseño, que es una universidad que se caracteriza por profesionalizar la... ¿Qué me dice? Acepto, acepto. Centro Diseño es una universidad de diseño que hay en México. Ahora no sé qué le... Parece que hay muchos centros de diseño en Barcelona también, el Diseño IJAP y otras cosas. Y el Fab Lab, ahora voy a ir dentro de un rato al Fab Lab que hay acá, que es muy importante este que hay acá. Bueno, esta universidad de diseño en México es una universidad muy innovadora, que trabaja fundamentalmente temas de economía creativa. Hicimos este evento, algo vamos a comentar en la presentación, un evento sobre superinteligencias, para tener una... Esto fue en febrero. Y hace también, la semana pasada hicimos un evento sobre arquitecturas de aprendizaje. Entonces, estaba metido con esto de diseño, de arquitecturas de aprendizaje, de superinteligencias. Estuve trabajando en Minerva, en la Universidad Minerva, que es una universidad nueva en San Francisco, que es una universidad muy innovadora, que no tiene campus y que todo se hace en una plataforma virtual, pero que no es la que nosotros conocemos, algo diferente. Y, bueno, todas estas experiencias se traducen en que, bueno, uno va tratando de entender qué está pasando, ¿no? Y una cosa es entender, pero otra cosa es operar, intervenir. Porque no alcanza con entender. O sea, nosotros en el mundo académico, en el mundo tradicional, ayer me contaba con, lo mencionamos con Jesús, con amigos, con Carlos Escolar y con Hugo Pardo, una banda de actores, de interventores. Entonces, uno cuando está en la academia quiere entender cómo es el mundo. Pero cuando trabaja en la política quiere transformar el mundo. Entonces tiene que transformar entendiendo y entender transformando, ¿no? Y lo que estamos viendo es que las cosas se están poniendo complicadas. A mí uno de los españoles que más me gustan es Daniel Inerariti, ¿no? Es una persona realmente brillante, ¿no? Su penúltimo libro, porque escribe mucho, por suerte, se llamaba Política en la época de indignación, ¿no? Pero acaba de sacar uno nuevo, que es sobre Europa, entender Europa. Y en la galaxia Gutenberg, publica ahí, ¿no? Y entonces es una persona, me gusta mucho Inerariti porque nos ayuda a entender la complejidad de lo que está pasando en Europa. Me contaron una amiga, una sobrina de Carlos que estudia en Amsterdam y está haciendo un máster en estudios europeos. Digo, ¿qué es eso? No, dice, es un máster donde uno trata de entender cómo funciona Europa. Europa como una nueva entidad, como una nueva complejidad, como un nuevo sujeto, un nuevo objeto de conocimiento, ¿no? Entonces estamos viendo todas estas cosas, todas estas intersecciones, interferencias, movilizaciones. En Francia sigue viviendo, todavía tiene como 85 años, un gran pensador, un gran actor que es Michel Serres. Y Michel Serres es un tipo que escribió hace poco un libro que es clave para todos los que estamos acá, que se llama Pulgarcita. No se llama Pulgarcito, se llama Pulgarcita y habla de las chicas del pulgar, ¿no? Y trata de entender cómo estas chicas del pulgar, nosotros hablamos milenials, milenials ya se quedó corto, se quedó viejo, porque milenials son los que nacieron en el 80, 85. Después tenemos dos generaciones X, dos generaciones Z, ¿no? Los que nacieron en el 96 y los que nacieron en el 2002, Z1, Z2. Y ahora tenemos los que nacieron en el 2010 que son alfa. O sea que ya uno habla de milenials y está hablando de dinosaurios prácticamente, ¿no? Puede haber acá algún milenial ya, ¿no? Si se infiltró en la sala, quiere decir que ya son muy viejos esos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo piensa un Z1, cómo piensa un Z2, cómo piensa un alfa y cómo está cambiando todo? Y entonces un poco la propuesta de hoy es hablar de estas cosas. Todos saben lo que son los copios, ¿no? Los copios, un microscopio, un telescopio. Son aparatos que nos permiten ver más allá de lo que ve el ojo humano sin ayuda de ninguna prótesis. La realidad es muy amplia, ¿no? Hay un video que se llama Potencias de 10. Nunca lo vieron Powers of 10, ¿no? Es un video lindísimo que lo hicieron unos diseñadores que se llamaban, se llamaban, murieron hace unos años, se llamaban Charles y Ray Eames. Todo está en YouTube, ¿no? O sea, YouTube es como la gran biblioteca universal de Borges, potenciada. Entonces ven Potencias de 10 y van a ver que ellos toman una pareja que está teniendo un picnic en un lago en Chicago. Y entonces la primera foto es esa. Y la cámara se va extendiendo en Potencias de 10, ¿no? A un metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros y cae más, 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 para arriba. ¿Hasta dónde se extiende la cámara? Ahora, hasta 10 a la 24. Es un número gigantesco, las galaxias más lejanas. Y después entra en la piel de las personas y se mete para abajo, ¿no? Y se mete un centímetro, un metro, ¿no? ¿Hasta llegar a dónde? Bueno, hasta llegar a los átomos, los quarks, las partículas elementales. Todo lo que nosotros sabemos del universo vive en esas 40 potencias de 10. Nosotros, sin anteojos, solamente vemos 6 potencias de 10. O sea, nuestro mundo es muy chiquitito. Entonces la historia de la ciencia es la expansión de las potencias de 10 para el universo. Entonces, con el telescopio podemos ver otras cosas que no vemos con los ojos, con el microscopio vemos otras cosas. Y eso está muy bien. ¿Y hasta dónde podemos ver? ¿Hasta dónde tenemos teoría? Eso es interesante. Donde no hay teoría no se puede ver. No se sabe ni lo que hay. Entonces solo podemos ver donde hay teoría. Es muy interesante porque uno cree que ve con el ojo desnudo, ¿no? Toda mirada, toda observación está cargada de teoría. Para ver necesitas una teoría por atrás. Óptica, astronómica. Y lo interesante de este momento es que no nos alcanza ni el telescopio ni el microscopio. Y hace unos años un tipo que se llamaba Joel de Rosné, un francés, muy interesante, inventó algo que se llamaba el macroscopio. Que no era un aparato, pero sí era una forma de pensar. Pensar en fenómenos macros. Pensar en fenómenos más extensos. Pensar en fenómenos discontinuos. Pensar en fenómenos que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Y lo más nuevo que estamos dando vuelta ahora es el datascopio. ¿Y qué es el datascopio? Es lo que hace Facebook, lo que hace Google, lo que hace Apple, lo que hace Amazon. Es pensar con estas herramientas de medir los clics de la gente, de todos nosotros. Entonces, me parece que el punto clave en este momento es elaborar este nuevo dispositivo, este nuevo aparato que se llama el datascopio. ¿Qué es el datascopio? Y el datascopio tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Que uno no piensa sin teoría. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si Galileo no hubiese imaginado que el mundo no era fijo, sino que había algo ahí atrás, no hubiese creado el telescopio porque no tenía nada que buscar, no tenía nada que mirar. ¿Para qué iba a mirar eso? Si uno no creyera que hay otros mundos aparte del nuestro, no haría mapas, ¿no? Porque para él creyó un mapa, si está contento donde está y cree que todo lo que hay es lo que uno tiene. ¿Por qué tenemos mapas? Tenemos mapas para ir en lugares, territorios desconocidos. Entonces, tenemos telescopios para ver mundos nuevos, tenemos microscopios para ver mundos nuevos, tenemos datascopios para ver mundos nuevos. Y esto tiene que ver con esta frase de un señor que se llama Guyot que era la escala crea el fenómeno. Esto es tremendamente potente. La escala crea el fenómeno. Si nosotros estamos contentos con la escala que estamos acá, no vamos a ningún lado. Ahora, si imaginemos que hay otras cosas, no saben lo que fue el trabajo de inventar barra descubrir las células. Lo que hay parece natural, no hay células, pero para la gente que inventó las células no había células, había homúnculos, había otras cosas. Entonces, el punto de entender la complejidad política, económica, social, tecnológica que hay hoy tiene que ver con aprender a ver. Estamos viendo mal las cosas. Es como si tuviéramos cataratas. Las teorías que aprendimos en la escuela, en la universidad, son como las cataratas. Vieron que la gente cuando tiene cataratas ve todo borroso. Tiene que operarse de cataratas. Bueno, nosotros tenemos que operarnos de las cataratas epistemológicas que tenemos. No entendemos nada de lo que pasa. ¿Y cómo vamos a entender? Que aparece un Trump. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió una cosa así? De la panza de la mamá, obviamente, pero todos salimos de la panza de la mamá y casi ninguno llega al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y que ese señor le haya sido presidente de Estados Unidos. Bueno, el Brexit. ¿Qué es el Brexit? ¿Cómo fue posible el Brexit? Los ingleses, bueno, aparte de los problemas que han tenido estos días, los atentados, etcétera, se quieren hacer el harakiri, ¿no? De no haber votado, no de haber votado el Brexit. Porque el Brexit ganó porque los jóvenes no votaron. O sea, los jóvenes estaban en contra del Brexit, pero no votaron. Entonces, de vuelta, cataratas epistemológicas. O sea, no se querían ir de Europa, pero no votaron. ¿Ven la diferencia entre pensar algo y actuar en función de eso? O sea, yo no me quiero ir del Brexit, pero si no voto, de hecho, me estoy yendo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ver. Y aprender a ver es algo muy difícil. Aprender a ver es como, no sé si ustedes, cuando existían las máquinas de escribir, esas cosas que hacían ruido y pegaban unas teclas contra un papel y eso. Y había dos tipos de gente que usaba esas máquinas. Unos que aprendían a escribir bien y podían mirar así, sin ver, ni nada, ¿no? Y otros que aprendíamos con dos dedos. Y se nos metían las letras y hacíamos errores todo el tiempo. Si uno no aprendió a escribir y aprendía a escribir bien, era bárbaro. Pero si uno escribía con dos dedos, estaba frito. Porque desaprender es mucho más difícil que aprender. Entonces, ahora tenemos ese problema. Nosotros que aprendimos a ver el mundo de cierta forma, y ahora tenemos que desaprender. Porque no entendemos casi nada de lo que pasa. Todo el tiempo. Nos levantamos cada mañana y decimos, ¿y esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y tenemos que empezar a vivir en un mundo que es totalmente distinto. Este mundo nuestro que tenemos ahora, de los últimos 20 años, de los últimos 10 años, digamos, hay muchos cortes posibles. Antes se hablaba de antes de Cristo, después de Cristo. Ahora se habla de antes de Google y después de Google. De antes de Facebook y después de Facebook. Que el mundo cambia así, de una forma brutal y con mucha razón. Y este mundo es un mundo de hiperabundancia de información. Nosotros los que tenemos más de 30, 40, 50 años, 60, vivíamos en un mundo escaso de información. Yo me acuerdo que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires hace 50 años y uno leía un paper y le interesaba y quería saber conectarse con ese profesor, alguien, y tenía que mandar una carta. Carta era algo que uno iba al correo, ponía una estampilla, ¿no? Y tardaba como 6 meses, se perdían o no sé qué. Y con mucha suerte llegaba un paper, ¿no? Bueno, ahora el paper te llega antes de que lo pidas. Te llenan de paper, todo el mundo te manda preprints, etcétera, ¿no? Entonces estamos viviendo un mundo de abundancia de información. Y eso es muy raro, porque nunca hubo abundancia de nada en el mundo. Siempre había escasez. Esta abundancia de información implica que tenemos que usar la cabeza de manera distinta. Cuando uno no tiene información, tiene que funcionar como funcionaban los cazadores y recolectores en la época primitiva, ¿no? Había que hacer mucho esfuerzo para sobrevivir. Cuando le sobra información, lo que tiene que hacer es filtrar la información. Es totalmente distinta. Una cabeza distinta, investigar distinto, hacer cosas distintas, ¿no? Y esto es un mapa de cómo está creciendo la información. O el ruido. O los datos, ¿no? Y es tan difícil darse cuenta de en qué mundo estamos viviendo. Porque, por ejemplo, hasta el año 2002, 2003, se había... Toda la humanidad había generado algo que se llama 5 exabytes de información. Y después, con la aparición de todos estos dispositivos, redes sociales, amplificaciones, etcétera, estamos generando 5 exabytes por día. O sea, es una cosa así increíble, ¿no? O sea, que en un día se pueda generar tanta información como la que generó la humanidad a lo largo de toda su historia. Es muy difícil entender esto que está pasando. Esta presentación está en internet. Después les paso el link. Así la pueden bajar de ahí. La pueden mirar en detalle. Así que... Pero lo importante, fíjese esto, ¿no? Que en solo 10 años, la información aumenta 50 veces. En 10 años. ¿Y eso qué quiere decir? Millones de paypats nuevos, millones de noticias nuevas, millones de feeds en Facebook, millones de tweets. Es una catarata. Es como una especie así de cosa que nos ahoga toda esta información. Todos estos datos. Para dónde mirar, cómo mirar, qué hacer, ¿no? Hay un sitio que se llama pennystocks.ia y que lo que hace es esto, ¿no? Nos mide internet en tiempo real. Esto, por ejemplo, es un mapa de haber estado en ese sitio durante 30 segundos. Entonces uno está en 30 segundos y ¿qué pasó? En 30 segundos pasó todo esto, ¿no? Que es millones y millones y números y cuánta gente vio Netflix y cuánta gente hizo check-in en Foursquare y cuánta gente se metió en Amazon. En 30 segundos. El medidor más potente de la aceleración de la producción de información es la cantidad de minutos que se suben a YouTube por segundo. Horas por segundo, ¿no? Cuando YouTube empezó, era poquito, ¿no? ¿Cuándo empezó YouTube? 2004, 2005. 2005. Había muy poquita gente que subía información. Hoy son 300 horas. Son 300 horas por segundo. Es una cifra monstruosa. Y uno dice, bueno, ¿pero qué me importa? Y si YouTube está lleno de porquerías, gatitos, estas cosas, ¿no? Sí, pero donde hay mucha porquería hay pepitas valiosas. Y las pepitas valiosas, el 10% o el 1%, ya igual, sería una cosa increíble, ¿no? O sea, imagínense, 300 horas por segundo, el 1% son 3 horas. Quiere decir que en 3 horas por segundo se está subiendo una cosa valiosísima, ¿no? Y eso es maravilloso, increíble. Esto, ¿qué genera lo que yo le estoy diciendo? Primero se aburre y después dicen de qué está hablando y todos estos números y todas estas cosas. Genera una cosa que se llama la ansiedad informacional, ¿no? O sea, por un lado querer saberlo todo y por otro lado no querer saber nada. Porque es imposible. Y este señor, Richard Saúl Burman, es el que inventó las charlas TED. Nosotros sabemos de las charlas TED porque vemos las charlas TED. Acá está el TEDx Moncloa, bueno, hay TEDx Global, TED Global, etcétera. Pero las charlas TED son muy viejas, como siempre, ¿no? Por eso hablaba del datascopio, por eso hablaba de las cataratas epistemológicas. ¿Cuándo empezaron las charlas TED? ¿Cuándo fue la primera charla TED? Para todos, la primera cosa de algo es cuando nos pasó a nosotros. ¿Cuándo fue la primera charla TED? A la primera que fui o a la primera que escuché. ¿Cuándo fue? No sé, en el 2005, 6, 8, 10, 12, ¿no? Bueno, la primera charla TED es de 1984. Y de hecho, en el 2014 se festejaron los primeros 30 años de las charlas TED y algunos de los que habían hablado en la primera charla TED, como Nicolás Negro Ponte, estuvo presente, ¿no? En la charla conmemorativa de los 30 años, en el 2014, y había estado en el 84. Cuando se hizo las charlas TED, a nadie le interesó las charlas TED. ¿Por qué es esta, las charlas TED? Hay gente que habla muy poquito de alguna cosa que yo. Y fue un fracaso económico. Y no se volvieron a hacer las charlas TED hasta 7 años después. Hasta el año 91. Quiere decir que aún las cosas que hoy son famosas y son un éxito, en un momento fueron como demasiado precursores, demasiado adelantados a su tiempo, ¿no? Bueno, este señor Burman fue el que hizo las charlas TED durante 20 años. Después las vendió, vendió el franchise, un tipo que llamaba Chris Anderson, ¿no? Pero él es famoso no tanto por haber hecho, imaginado el formato TED, haber hecho las charlas TED, sino por ser un arquitecto de información y un visualizador de información. Él fue el primero que se autodefinió como carrera. Yo soy un arquitecto de información. Y entonces mi función como arquitecto de información es ordenar la información. Y entonces el tipo inventó, búsquenlo en internet, unas cosas que se llamaban las access guides, que eran unas guías, fueron las primeras guías del mundo de turismo, muy ilustradas, muy bonitas, que en vez de mostrar la información globalmente, se dividía la ciudad en barrios. En el caso de Nueva York era muy fácil hacerlo, fue la primera, porque Nueva York es una cosa como un rascacielos, ¿no? Que va del norte hacia abajo. Entonces dividió Nueva York en 10 barrios. Y para cada barrio habría un capítulo, el barrio 1, 2, 3, y para cada capítulo ponía las cosas ordenadas en cuatro categorías. En restaurantes, en lugares para ver, etc. Y con mapas gráficos y visuales. Entonces era muy fácil abrir el capítulo donde uno estaba y moverse por el barrio, ¿no? Eso mucho antes de que hubiera internet, teléfonos celulares. Estamos hablando de los años 80, 90, ¿no? Entonces él fue el primero que hizo arquitectura de información, visualización de información. Y fue el primero que acuñó esta expresión, ¿no? La explosión de información genera ansiedad de información. Algo que un amigo que tenemos acá en Barcelona, que es un tipo brillante, estuve con él ayer, que es Alfons Cornella, de infonomía.com, lo llamó a eso infoxicación, ¿no? La intoxicación informativa. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas, no? Por esto. Por lo fácil que es confundirnos. Y por lo fácil que es opinar cualquier cosa sobre cualquier cosa. Todos somos opinólogos. Sobre todo los que tenemos algún título. Y si tenemos más títulos, somos más opinólogos. Somos opinólogos al cuadrado, al cubo, ¿no? Cuanto más PhD uno tiene, tiene más potencias de opinología, ¿no? Y es fácil opinar, pero es difícil entender qué está pasando, ¿no? Esta verdad construida, pero que es una verdad que es consensuada. Por suerte, hay gente que piensa al revés que nosotros y piensa todo como diciendo, bueno, saquemos las cataratas y pongámonos a repensar todas estas cosas. Y este es un señor. Se llama Johan Norberg y escribió este libro. Progress, que se consigue en Amazon. Y son 10 razones para mirar el futuro con optimismo. Porque en general no somos muy optimistas. Pero es muy raro eso. Mírense ustedes mismos cada uno, ¿no? ¿Dónde está sentado en este momento? ¿Qué ropa tiene? ¿Dónde trabaja? ¿A dónde viajó en los últimos meses o años? Yo vine a España por primera vez en el año 69. Y vine a Barcelona. Vivía en París. Y vine a Barcelona. Y fui a la Costa Brava. Fui a Lloré del Mar. Y Lloré del Mar era un pueblo de pescadores en ese momento. Tenía cuatro casitas. Y fui a Sitges. Y tenía un castillito. Y no había nada. Y vine a Barcelona. Vine a las ramblas de Barcelona. Eran todas oscuras. La guerra civil había pasado hacía más de 30 años. Pero las señoras viudas seguían vestidas de negro. No había nada para comprar. No había cuero. Pero los libros que se vendían eran todos de Argentina. No había editoriales en España. Y si uno ve lo que era España del 69. La del 74. Madrid del 74. Y después cuando se da el gran cambio. Que uno lo ve visiblemente en el 92. La entrada en la Comunidad Europea en el 86. En el 92 la expo Sevilla. Y los Juegos Olímpicos. Y de ahí en adelante hubo todo un avión que subió. Y en el año 2008. Medio que se vino para abajo. Pero de todas maneras España es incomparable con la que existía hace 40 años atrás. Y sin embargo si ustedes les preguntan. Hacíamos una encuesta acá. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va España? Un desastre. Todo mal. Todo horrible. ¿De dónde viene esa discrepancia? Entre lo que está pasando. Y cómo lo vemos. De las cataratas epistemológicas. Entonces vamos a hacer una aventura. Así como tiene ese libro. Tiene este lugar. Este lugar. Búsquenlo. Se llama OurWorldInData.org Ahí abajo tienen la referencia. OurWorldInData.org Pero vamos a hacer un viaje más largo. No vamos a ir a la España del 69. Si no vamos a ir a la España de hace 200 años. Al mundo hace 200 años. Hace 200 años. ¿Cuánta gente vivía en el mundo? Esto es importante. Estamos hablando del datascopio. Tenemos que empezar a pensar en números. Hay un gran arquitecto. Uno de los más importantes que hay en el mundo. Que es Norman Foster. Y Norman Foster ha hecho obras impresionantes. Está haciendo una ciudad entera. En los Emiratos. Que se llama Mazdar. Y ha hecho obras increíbles. Como la terminal nueva de los aeropuertos de Hong Kong. Y de Pekín. Pero un día le hicieron una pregunta. Que lo puso. Lo dejó Turulato. No sé si se dice Turulato en español. Pero Turulato. Se encontró con un súper arquitecto. Que se llamaba Buckminster Fuller. Una de las personas más brillantes que hubo nunca. Y le estaba haciendo una especie de preguntas. Tipo cuando uno entra a trabajar a Google. Que te hacen las preguntas increíbles. ¿Cuánto pesa un cabello? Cosas rarísimas. Entonces a él. Buckminster Fuller. El otro le hablaba. Le dijo. Señor Foster. ¿Cuánto pesa su edificio? No tenía idea. De cuánto pesaba su edificio. Y eso le llevó a repensarse muchísimas cosas. Un arquitecto no sabe cuánto pesa su edificio. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Cuánta gente había en el mundo? Bueno. ¿Cuánta gente hay en el mundo hoy? ¿Cuántos habitantes tiene el mundo hoy? ¿Cuánta gente vive en España? Eso deben saber más o menos. ¿50, 55, 60? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? 47. Bueno. En el mundo en este momento hay 7.400 millones de personas. ¿Pero cuántas había hace 200 años? Había mil millones. Es increíble, ¿no? O sea, había siete veces menos. Y eso por qué nos importa en relación a este gráfico. Porque hace 200 años. La gente que vivía en extrema pobreza en el mundo. Era el 90% de la población mundial. Y eso era 900 millones de personas sobre mil millones. Hoy la gente que vivía en extrema pobreza es el 10%. Que es horrible. Que está mal. Que no debería ser. Que eso genera un montón de problemas. Pero es el 10%. Solo que la población aumentó siete veces. Por lo tanto, por lo tanto, los pobres que hay hoy son 740 millones. Que es una barbaridad. No tendría que haber ninguno. 740. Pero del otro lado tenemos 6.000 millones de personas que no son pobres. Entonces es una diferencia brutal. Y esto lo podemos ver en términos relativos y en términos absolutos, ¿no? Lo podemos ver así. Y lo podemos ver así. Y esto vale para un montón de otros indicadores. Este es el índice, la tasa de analfabetismo mundial. Que es igual la misma. Hace 200 años el 90% de la población era analfabeta. Hoy es el 10% de la población. Que es una cifra monstruosa, ¿no? Que haya 740 millones de analfabetos es una cifra horrible. Pero el resto no. Es alfabetizado. Algo tan simple como ir a la universidad. Era una cosa totalmente atípica en los años 50 y 60. Las universidades eran de elite. Las universidades eran de clase media alta, clase alta, etc. Y ahora se masificaron, se democratizaron. Con los problemas que eso implica, ¿no? Pero digamos, todos los indicadores van en esa dirección. Estos son regímenes políticos en los últimos 200 años. Obviamente no existía la democracia prácticamente hace 200 años. Fíjense que había 5% de países que eran, entre comillas, democráticos, ¿no? Después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Norteamericana. Pero ahora podemos decir, y este es un indicador interesante, porque acá ya no es el 10-90, sino que es el 50-50. Que 50% de los países del mundo son democráticos. Pero también con otro detalle interesante. En el año 45 había 40 países en el mundo. Hoy hay 300. Entonces ahí hay otro dato que es re fuerte también, re interesante, ¿no? Para pensar estos fenómenos necesitamos estos datos. Y eso es una cosa muy importante. No se puede pensar sin datos. Contrariamente a lo que creía la filosofía. La filosofía es una máquina de pensar sin datos. Salgo la filosofía, y sé porque yo soy filósofo, fui filósofo, me retiré de filósofo. A veces vuelvo a ser filósofo. La filosofía piensa con ideas, pero no con datos. Está muy bien pensar con ideas. Pero cuando queremos pasar a la acción necesitamos pensar con datos. No puede haber políticas públicas sin datos. Y de vuelta, hay una gran paradoja. Nunca hubo más datos que hoy y nunca hubo peores políticas públicas que hoy. Con lo cual parece que no alcanza con los datos. Necesitamos datos, modelos, teorías, etc. Consensos y otras cosas. Bueno, este señor Friedman es un periodista bastante conocido, un periodista de New York Times. Además, escribió hace unos años un libro que se convirtió en un bestseller que se llama The World is Flat. El mundo es chato, donde hablaba de la globalización y hablaba de las homogeneidades. Después la gente lo criticó mucho. Y acaba de sacar este libro, Thank you for being late. ¿Y de dónde viene la frase, thank you for being late? Él dice que generalmente se encuentra en cafés con la gente, para charlar, para hacer entrevistas. Y la gente generalmente llega tarde, ¿no? Llega tarde por el transporte, o llega tarde por indolente, o llega tarde porque le gusta llegar tarde, o llega tarde. Entonces dice que él se ponía muy nervioso antes. Y sobre todo la gente se pone tarde porque no es problema, se rompió un tren, un coche. Entonces él cada vez que viene alguien tarde, 20 minutos, le dice Thank you for being late. Entonces la gente lo mira porque cree que es algo irónico, ¿no? Dice, no, no, dice. Es que estos 20 minutos que lo estuve esperando pude pensar. Porque no tenía nada que hacer y estaba acá. Y este libro se basó mucho en esas llegadas tardes y tiene que ver con muchos de los conceptos que estuvimos hablando antes de ver el mundo de otro modo, ¿no? Este señor es un premio Nobel. Un premio Nobel de economía. Y es muy extraño porque él no es un economista, sino que es un psicólogo. Pero no es un psicólogo cualquiera. Es un psicólogo que inventó una nueva disciplina, que es la economía del comportamiento. Y esto es una charla TED. Tienen que ver la charla TED. Las charlas TED tienen una cosa muy buena que vienen con traducciones en muchos idiomas y vienen con transcripciones de la charla también. Entonces uno se puede bajar la charla, no solo mirarla, sino leerla y entenderla, ¿no? Y Kahneman tiene una buena explicación a todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Porque Kahneman dice lo siguiente. En la vida hay dos memorias. Tenemos como dos, un cerebro que tiene dos memorias, ¿no? Sabíamos que había memoria de corto plazo, de largo plazo. Hay muchas memorias. Pero básicamente lo que dice es, tenemos como dos formatos, dos memorias. Nosotros vivimos experiencias. ¿Cuánto dura una experiencia? Recién acaba de pasar una experiencia. Cuando yo dije cuánto dura una experiencia. Una experiencia dura cuatro segundos. Y ya pasó. ¿Y cuántas experiencias tenemos nosotros en nuestra vida? Muchas. Imagínense, dividan el día por cuatro segundos. Les va a dar 600.000 experiencias, no me acuerdo si eran por día, por semana, no sé qué sé yo. Y en una vida hay 600 millones de experiencias. Ahora, lo interesante del asunto es que las experiencias vienen y van. Ya pasaron. Lo que queda es la memoria de la experiencia. ¿Y qué relación hay entre la calidad de la experiencia y la memoria? Ninguna. La experiencia puede ser bárbara y la memoria puede ser un desastre. O la experiencia puede ser muy mala y uno se inventa un pasado lleno de glorias. Eso es muy interesante. Es mucho más importante lo que recordamos que lo que vivimos. Vivimos de recuerdo, ¿no? Recordamos lo que vivimos. Y esto es una cosa que no controla uno. Es una cosa que tiene mucho que ver con la función del cerebro, tiene que ver con la memoria social, con otros fenómenos muy interesantes. Entonces, mucho experimento de la psicología del comportamiento descubre eso, ¿no? Que si yo logro resignificar mi experiencia, los recuerdos pueden potenciar y ser muy positivos, ¿no? Y viceversa. Puedo tergiversar. Pero esto es muy clave. Tiene mucho que ver con esto. Vivimos en el mejor de los mundos posibles hoy. La humanidad nunca vivió mejor que ahora y creemos que estamos en el peor de los mundos posibles. Eso va a cambiar para cada persona, para cada lugar, para cada región, etc. Pero los datos son contundentes. Y los datos que se vienen para los próximos 20, 30 años son increíbles. Pero al mismo tiempo, vivimos en el más inequitativo de los mundos. Vivimos en el más injusto de los mundos. La obra más leída en los últimos tres años ha sido la obra de Piketty. El capitalismo del siglo XXI que muestra las desigualdades, desigualdades crecientes. Uno va a Laia o va a la central y va a encontrar un libro que está hablando del desastre que es el capitalismo, que es, y sobre todo de Trump. Si uno le dice, ¿cuál es la noticia más llamativa de las últimas semanas? La salida de Estados Unidos del Tratado de Cambio Climático. Que es una catástrofe. Es una cosa increíble. Es horrible. Tardamos décadas en firmar el cambio y viene este tipo que es como un elefante en un bazar y derrumba la cosa, ¿no? Pero convivimos con los dos elementos, ¿no? Y entonces esta contradicción entre la experiencia y la memoria es súper potente, ¿no? Y sentimos mucho de esto, ¿no? Estarán muy bien los números, los indicadores, para ti y para ti, pero la tasa de paro es altísima en España. Hubo más altas, ¿no? Llegó a haber 25 tasas de paro hace unos cuantos años. Pero, bueno, a nosotros nos gustaría estar en un mundo de pleno empleo, nos gustaría estar en un mundo más equitativo, nos gustaría vivir en un mundo más, que fuera menos contradictorio y sentimos esto. Esta es una frase de Marx. Todos los sólidos se van a hacer en el aire, ¿no? Y si queremos buscar contraejemplos, vamos a ver esto. Fíjense, esto es muy interesante, esto, ¿no? Distribución del patrimonio. ¿Cuánta gente, en porcentaje de adultos, tiene más de un millón de dólares, ¿no? Entonces, según ese número, en España, fíjense cómo es, menos de 10.020%, en el mundo, menos de 10.073%. ¿Qué tiene que ver con esto que estábamos hablando antes, de la distribución inequitativa de las cosas? O sea, los números no dicen todos lo mismo, dicen cosas muy diferentes, muy contradictorias y muy complejas. ¿Cómo compatibilizamos todo esto, no? Necesitamos construir este datascopio. ¿Qué datascopio tiene que ver con esta información curada? Curada. Y es bueno curar la información. El problema es que hay tanta información que muchas veces no la podemos curar los humanos. Las curan los algoritmos. Los algoritmos los hacen los humanos. Los humanos se introducen prejuicios. Qué lío, ¿no? Me parece que no me van a invitar más acá. Y sobre todo por esto que les decía antes, ¿no? Que el datascopio como instrumento, como puede ser el telescopio, como puede ser el microscopio, como puede ser cualquier herramienta, es teoría incorporada. Entonces, el valor del instrumento dependerá de la calidad de la teoría que incorporemos ahí adentro. Y estas teorías no son teorías científicas puramente, son teorías políticas, teorías económicas, teorías donde hay muchos valores que están dando vueltas, ¿no? Y ahí vienen en nuestra ayuda nuestros queridos hermanos de Silicon Valley, ¿no? Que nos prometen todas las utopías y que nos dicen que con los algoritmos van a resolver todo. Entonces, la palabra clave ahora se llama SMART. Yo me di cuenta que esto era un problema de la palabra SMART cuando la encontré en un jabón, que lo vendían el jabón inteligente. Dije, bah, si el jabón es inteligente, ya parece que nada es inteligente, ¿no? Porque así el jabón... Entonces, por eso la pregunta, ¿no? Si queremos construir el datascopio, si es un hecho esto de los SMART o es una gran inflación lingüística. Lo que pasa es que ahí también tenemos que rendirnos frente a evidencias muy potentes y es que ha pasado algo muy raro en los últimos dos años. Ya lo habíamos visto que eso es el año pasado, ¿no? Cuando vinimos con el tema de los algoritmos, que había... Ahí dando algo vuelta. Pero en ese momento no estaba tan claro porque el año 2016, nosotros dimos la charla en el 16, se estaba incubando algo muy potente que fue toda la emergencia ya a nivel operativo, ¿no? No conceptual del machine learning y de todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial. Que es una cosa que la inteligencia artificial existe hace 50, 60 años, pero nunca pasaba gran cosa. Y de repente en un año, dos años, pasaron cosas absolutamente increíbles, ¿no? Y por eso se nos ocurrió en Centro bajar un poquito esto a... Hicimos una conferencia de cinco o seis horas. Invitamos entre las personas que vinieron, estuvo Blaise Agueras, que es uno de los científicos senior de Google, pero que también tiene una inclinación filosófica y conceptual muy interesante. entonces lo invitamos a Centro de Diseño e hicimos esta conferencia para tratar de entender cómo podemos compatibilizar, ¿no? Datos positivos, negativos, a favor, en contra, etcétera. Y nos motivó esto, ¿no? O sea, cuando llega a un tema como lo de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, ¿no? a todas las revistas que uno encuentra en los kioscos. O sea, ya no es una cosa... Esto no son revistas académicas, son revistas de divulgación que uno puede encontrar en cualquier kiosco. Ahí va la FNAC y de repente se encuentra con una tapa, ¿no? Como esta, el fin del código, los robots por todos lados. Nosotros teníamos muchas de estas cosas en la ciencia ficción, teníamos muchas de estas cosas en discusiones que se venían dando en los últimos años, pero no con esta profusión, ¿no? Y no con esta proliferación. Y lo mismo en términos de libros. En los últimos dos, tres años salieron toda esta cantidad de libros, en particular, qué sé yo, este libro de Manovich, que el software toma el control, o de este libro que se llama The Most Human Human, que es una persona que se disfraza de robot para demostrar que es una persona. El futuro del cerebro, los algoritmos con los que tenemos que convivir, la automatización de todo, la conectografía, Darwin en las máquinas, ¿no? Y entonces, claro, es una cosa, si todos están hablando, la gente está escribiendo, está hablando de todas estas cosas, ¿no? Este señor, en particular, esta pareja que escribió este libro, es la segunda era de las máquinas, ¿no? Trabajo, progreso, prosperidad, en un tiempo de tecnologías brillantes. Y así como les decía antes, los del hype o fact, acá tenemos esta cuestión, ¿no? Vivimos permanentemente atravesados por esta especie de ping pong entre los tecnofílicos y los tecnofóbicos, ¿no? Solo que los tecnofílicos parece que esta vez tienen una mano, como si estuvieran jugando al póker, tienen todos los sases estos tipos, ¿no? Nosotros nos tocaron las cartas malas, así que vamos del lado de las humanidades, del lado de los ciudadanos, de la gente de a pie, etcétera, ¿no? Pero también, uno siempre puede perfectamente echarle, no hablar también de las máquinas, sino hablar mal de los humanos, que nos dejamos abalanzar por todas estas cosas. Yo creo que le voy a mostrar, hablamos de esto el año pasado, ¿no? No me acuerdo. eso que dice, si algo parece un pato y camina como un pato y es amarillo, ¿debe ser un pato? Bueno, si esto suena como Vivaldi o parece Vivaldi o nos hace sentir como Vivaldi, debería ser Vivaldi, ¿no? Pero no es Vivaldi, es un robot, es un programa que compone música como Vivaldi. No solamente compone música como Vivaldi, compone música como cualquier compositor. Lo puedo programar para que me haga una pieza inédita, nunca existió, ¿no? Si uno ve las notas, estas notas nunca, no están copiadas de una partitura de Vivaldi, son notas a la Vivaldi, puede componer como Bach, es de un programador, un músico que se llama David Cope, busquen en internet Cope, C-O-P-E, entonces ahí van a encontrar en YouTube un montón de piezas de distintas compositores que él hizo, ¿no? Entonces, esto nos llama la atención porque si ya hay un robot, un algoritmo que puede componer música y que nos hace sentir parecido o casi igual porque no sabemos a cómo nos sentimos con Vivaldi, ya estamos en una nueva fase de algo, no sabemos qué. La señora mira y dice no me gusta nada esto de que se metan con Vivaldi, ¿no? Pero bueno, se meten con todo. Ahora están todas estas, esto se llama analítica personal, ¿no? O sea, podemos poner sensores de distinto tipo que van midiendo lo que voy haciendo, entonces me van diciendo un montón de cosas acerca de mi estado y de cómo me voy moviendo y haciendo cosas. Y esta es una cosa súper interesante. Antes veíamos un robot que compañía música, ahora vamos a ver un robot que hace cuadros, no cualquier cuadro, va a ser un Rembrandt. no va a ser una imagen de un Rembrandt, va a fabricar un Rembrandt con pinceladas, trazos, tridimensional. El video dura tres, cuatro minutos, no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver qué es lo que hicieron. O sea, primero hay que conseguir los datos. y todos usan inteligencia artificial, Deep Learning, para convertir las imágenes de Rembrandt en algoritmos. Esto es increíble. imagínense que uno ve los cuatrocientos cuadros de Rembrandt, ¿no? Y bueno, le ve, le gusta, pero ¿qué tienen en común? Entonces, cuando destilamos lo que tienen en común, tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ser un retrato de alguien caucásico, un hombre que tenga pelo en la cara, de treinta, cuarenta años, que la ropa sea oscura, que tenga un collar, un sombrero, y que mire a la derecha. Mire a la derecha, ¿no? No, mire a la izquierda, no sé por qué, pero mire a la derecha. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. And we had to create a whole painting from just data, and we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt, Rembrandt. Entonces fueron ahí generando, ¿ven? Tenían que fabricar el ojo, la nariz, la cara. Y acá es cuando se combinan las tecnologías, usaron impresoras de 3D, no las impresoras que nosotros conocemos de 3D, unas impresoras industriales extraordinarias que pueden generar pigmentación y pueden generar capas. Y tenían que reproducir exactamente el tipo de capas y de trazado que tenía Rembrandt. Y este es el nuevo Rembrandt. Sometimes a magical moment to see a painting for the first time, even if it's computer-generated, for me it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just what I haven't seen before. will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that, so I think he will be happy. The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. Bueno, ustedes no se ven las caras que ponen, pero yo las veo. Entonces, están oscilando entre el asombro, la indignación, la maravilla, la duda, ¿no? Pero lo interesante del asunto acá es que creo que nadie sabía que esto existía. De vuelta, tenemos cataratas epistemológicas, porque frente a esta existencia, si hay gente que está fabricando Rembrandt, esto tiene un montón de connotaciones, podríamos imaginar una orden de fabricantes falsos de Rembrandt que se hacen indistinguibles de los otros, en fin, muchas cosas podemos hacer, pero lo que más interesante es la sorpresa. Esto existe, se puede hacer. Y si puedo hacer esto, puedo hacer una infinidad de otras cosas. Esta es una persona que está pensando muchas de estas cuestiones, no nos queda mucho tiempo. Permanentemente quiero que miren para eso, ¿no? Hay uno de los grandes escritores de panelas que me encantan es Salvador Pániker. Y Salvador Pániker, que murió hace poquito, acuñó una palabra que es fantástica para entender eso, que se llama lo retroprogresivo. ¿No? Lo retroprogresivo, ¿qué es? Es mirar para adelante, mirar para atrás, mirar para adelante, mirar para atrás. Por eso Mafalda duda de esto, ¿no? Dice, me suena a naftalina este Rembrandt, ¿no? Está muy bien, pero hay algo que no me gusta acá. Lo que no nos gusta es que la gente que hace esto o que puede hacer esto está cada vez más distante de nosotros, de nosotros en muchos sentidos, de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas. Esta gente está en Silicon Valley, esta gente está en empresas tecnológicas cada vez más sofisticadas, que se van privatizando los datos y por eso la palabra que quiero que se lleven de acá es la idea de fetichismo de arquitecturas, el fetichismo de las arquitecturas, ¿no? Este es un venezolano que vive en Miami que se llama Moisés Naim y es un tipo que está entendiendo mucho lo que pasa, que es la idea del fin del poder, ¿no? De eso que no vemos porque por un lado pensamos que Trump es un loco y se va al cambio climático y es muy probable que le hagan impeachment en cualquier momento. Entonces es como el más poderoso al mismo tiempo el más débil, ¿no? Entonces dice el fin del poder, empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian, ¿no? Nunca se había visto dos papas que estuvieran jugando juntos ahí, no sé, a que juegan. Entonces dicen ahí que el poder es más fácil de obtener que nunca, más difícil de usar y mucho más fácil de perder. Lo que es una buena noticia es una mala noticia. Es una buena noticia cuando queremos sacarnos de encima las dictaduras. Es una mala noticia cuando vemos que las democracias no se pueden sustentar cada vez menos porque el poder es muy fluido, ¿no? Esto de Luma, otro que se nos murió, ¿no? Que él hablaba de todo líquido. El poder es líquido también, ¿no? Y lo que estamos viendo es esta cosa de explosión cámbrica, pero no acá de medios, sino de nuevos formatos, de nuevos soportes, de nuevas imágenes, y sobre todo de nuevas imágenes políticas, de nuevas formas de gobernanza, de nuevas formas educativas, ¿no? Los medios pierden credibilidad. Los medios nos martillan todo el tiempo con las malas noticias, en parte de esto que creemos que todo va tan mal tiene que ver con los medios, por unas cuestiones que tienen que ver que los medios venden cuando amarillean, ¿no? Cuando muestran que el mundo está muy mal. La gente cree en las redes sociales, pero las redes sociales se manipulan desde otros lugares y hay bastante convicción de que Facebook tuvo mucho que ver con la elección de Trump. Y por otro lado, nosotros queremos abrir, 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 abrir. Hay una palabra que creó un sociólogo francés que es uno de los tipos más interesantes para seguir a Bruno Latour. Este Latour es un tipo súper genio y él dice que lo que hay que hacer en la sociedad, en las ideas, en los conceptos, en las políticas, es usar como un abrelatas. ¿Vieron cuando usamos algo para abrir la lata? Bueno, hay que abrir la caja, la caja negra. Todo se convirtió en una caja negra. Entonces inventó una palabra que se llama descajanegrizar, abrir las cajas negras, ver de qué está hecho el mundo, de cómo nos controlan, qué está pasando. Entonces habla del acceso abierto y una cosa que nadie toca es el tema de la caja negra de la política. No de cómo se financia la política que ya es bastante caja negra, sino la caja negra de por qué tenemos las instituciones que tenemos. No son eternas. Nosotros hablamos de la división de poderes como si le hubiese puesto Moisés. No, la hizo Montesquieu. Era una persona, ¿no? No tiene nada de sacrosanto. Entonces, si uno mira lo que está pasando en Venezuela, se da cuenta de lo peligroso que puede ser la división de poderes cuando la invocás pero no la practicás. Entonces tiene que haber otro formato, ¿no? Tiene que haber otros modos. Y por eso hay que... All these devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators or throwing off data. Information is being extracted out of toll loops, out of parking spaces, out of internet searches, out of Facebook, out of your phone. Every single thing that you do leaves a digital trace. We're now collecting exabytes and petabytes of data and we're looking through that data set using incredibly powerful algorithms to see what we would never see before. Esto es ver lo que nunca habíamos visto. El datascopio es esto, ¿no? Todas esas cosas que nosotros nos damos cuenta. Vamos en el metro, usamos la tarjeta, todo eso queda registrado y todo eso sirve para saber a qué hora hay horas pico, si tenemos que poner más servicios, cómo estamos atendiendo a la gente. Pero nosotros dejamos todo el tiempo medida de todo lo que hacemos, alguien colecciona esa información. No es lo mismo que la colección en el Estado, si da mejor servicio, que la colección en los privados, ¿no? El mundo está grabado en real tiempo. Es el datos que crea comprensión y conocimiento. Nosotros comenzamos en la época de collecting información de sensores que son cheap y ubiquitous que podemos procesar continuamente y podemos empezar sabiendo cosas. So the more information we get, the larger the problems will be that we solve. Every powerful tool has a dark side. Every last one. Anything that's going to change the world, by definition, has to be able to change it for the worse as much as for the better. It doesn't work one way without the other. Now, today, it's nearly impossible to be truly anonymous. There are going to be some really interesting questions as people's lives become more transparent. I think that's one of the key challenges of Big Data has so much opportunity for both good and for also really screwing up our system. Entonces, ese es el punto clave, ¿no? O sea, el Big Data, este es Joe Ito, es el director del Media Lab, del MIT. Es un japonés que no tiene título universitario. Es la primera vez que una persona sin título universitario dirige un instituto del MIT. Por su talento, su trayectoria, por haber creado empresas, por las propuestas que tiene. Acaba de sacar un libro extraordinario que se llama The White Plash, el latigazo de cómo pensar el futuro. Y lo que está diciendo es, lo que sirve para mejorar, sirve para empeorar. Y no lo puedo separar. No puedo quedarme con lo bueno y tirar lo malo. Vienen juntos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque sabemos de los datos, sabemos de las contradicciones, sabemos de las cataratas epistemológicas, etc. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es la nueva fase? Que es lo que estoy trabajando con gente. Y ahora, dentro de un rato me voy al Fab Lab acá en Barcelona. Que hay un montón de gente que está trabajando en sensores para hacer política. No en sensores para medir qué hace la gente, sino en sensores para hacer política. Para hacer mejor política que hacen los políticos. Tiene que ver con esto que llamamos las tecnologías de expertise y los ciudadanos smart, ¿no? ¿Qué es Internet? Internet es un conectógrafo. Es algo que permite que la gente se conecte. ¿Qué otras cosas permiten que nos conectemos? Los afectos, los libros, las pasiones compartidas, los espectáculos, ¿no? Partido de fútbol. Conecta a 80.000 personas en vivo y puede conectar en una final del mundo a 2.000 millones de personas. O sea, hay muchas cosas que nos conectan. Pero Internet es el más poderoso de todos los conectores que jamás se hayan inventado, ¿no? Y frente a Internet podemos tener muchas actitudes. Podemos imaginar que el futuro va a ser un futuro sin sorpresas, inercial, más de lo mismo, como quieren muchas veces las empresas. Que te venden innovación disruptiva, venden yo, pero en realidad es para vender más cosas. O podemos empezar que el futuro se abre, ¿no? Y puede haber cosas potenciales. Esos son los principios de Yoito. A mí el que más me gusta es para una institución como la de ustedes, el que dice abajo de todo, el learning over education, ¿no? Es mucho más importante aprender que enseñar. Es mucho más importante hacer aprender que perfeccionar la enseñanza. Porque entre aprender y enseñar hay una discontinuidad muy grande. Este es el libro que les comentaba, cómo sobrevivir en un futuro cada vez más rápido. Y ahí entra una cosa que es lo práctico, que son las plataformas de gobierno abierto. Que es hacia donde tenemos que ir. Y esas plataformas de gobierno abierto tienen que ver con esto, ¿no? Con una ciencia que tenga que ver con el diseño de los humanos para los humanos. Es una revista reciente de Stanford Social Innovation. Y para eso necesitamos hacer este tipo de cosas. O sea, cuando uno piensa, ¿qué hace el gobierno en las políticas públicas? No sé qué hace, pero tendría que estar haciendo estas cosas. Mejor detección de los problemas. Analítica predictiva. O sea, ver la información y ver con eso cómo cambiamos lo que estamos haciendo. Dónde ponemos en un barrio tal cosa o tal actividad. O qué hacemos con la ciencia ciudadana. O cómo, qué hacemos con todo este tema de la gentrificación, ¿no? De los barrios. O el tema del turismo, ¿no? Barcelona es una de las cinco ciudades que ha decidido, parece que para bien, odiar a los turistas. O ponerle límites. Bueno, ya vieron lo que pasó con Venecia, ¿no? Venecia se vació. Tenía una población enorme, le quedan 60.000 habitantes. Nada más nadie quiere vivir en Venecia porque los turistas la depredaron, ¿no? Y todo ese tipo de cosas tienen que ver con usar mucho de lo que hablamos antes, del datascopio y mucho de los sensores y mucha de esta información que vamos coleccionando con el objetivo de hacer nuevas políticas, ¿no? De repensar el gobierno. Esto daría para una charla entera, para un curso, para una maestría, un doctorado, etcétera, sobre cómo hackear las universidades, cómo curar la participación ciudadana, cómo abrir los datos, cómo crear gobiernos abiertos, ¿no? Y ya vamos terminando con esto. Esto me parece que es súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Nosotros no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos nosotros. Entonces, si queremos diseñar políticas diferentes, si queremos diseñar nuevas formas de activismo ciudadano, si queremos diseñar nuevas formas de participación, nuevas formas de educación, lo que tenemos que cambiar no son las cosas, sino a nosotros. Y eso se llama diseño ontológico. Eso se llama reinventarnos como personas para poder entender lo que está pasando, usar el datascopio y colaborar de una forma diferente. Esto era lo que les decía de las potencias de 10. O sea, tenemos que tener capacidad de ver en todas estas dimensiones, ¿no? La merienda junto al lago en Chicago señala el inicio de una apacible tarde de principios de octubre. Comenzamos con una escena de un metro de ancho que observamos a un metro de distancia. Ahora, cada 10 segundos observaremos desde 10 veces más lejos y nuestro campo visual se ampliará 10 veces. Este cuadro tiene ahora 10 metros de ancho y dentro de 10 segundos el siguiente medirá 10 veces más. La pareja seguirá en el centro hasta después de perderla de vista. 100 metros de ancho, la distancia que un hombre puede correr en 10 segundos. Congestión de autos en la carretera y barcos inmóviles. Esas pintorescas graderías son del Estadio Soliers Field. Este cuadro mide un kilómetro de ancho, mil metros. Y esto sigue, miren cómo hace, ¿eh? Se va hasta arriba, va 10.14, 10.17, 10.21, 10.24 y ahí vuelve para abajo y después se mete. Ahora reducimos la distancia a nuestro punto de destino un 90% cada 10 segundos. Cada paso es mucho menor que el anterior. 10 elevado a la segunda potencia negativa, la centésima parte del metro, un centímetro. Nos acercamos a la superficie de la mano. Unos segundos más y habremos atravesado la piel, cruzando capa tras capa de las células muertas más externas hasta el interior de un diminuto vaso sanguíneo. Y después va a bajar hasta llegar a los átomos y a los quarks, que son 10 a la 16, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver básicamente con esta idea de ver lo mismo con otros ojos. Y este video tiene como 40 años. No lo hicieron con una computadora, con una simulación ahora. Lo hicieron con cabeza, porque son efectos especiales, pero muy sencillos. Pero es la idea, es la idea de las potencias de 10, ¿no? De ir para atrás. Y esta señora se llama Nobeck, Bet Nobeck, a los que le interesa el tema este de la nueva política, de las primeras plataformas y expertise, etcétera. Ella tiene un laboratorio en Nueva York, en NYU, que se llama Gop Lab, que es el lugar donde se están inventando formas de diseño del futuro. Una de las más interesantes que podemos ver, ¿no? También este señor, que se llama Paracana, que es un tipo que inventó una disciplina nueva que se llama la conectografía, que en vez de hablar de sovereignty, de soberanía, habla de conectografía. Son Bet Nobeck y Paracana, son dos de los tipos más interesantes para pensar todas estas cosas. Como se ve acá. Son Bet Nobeck y Paracana, son dos de los tipos más interesantes para construir su infraestructura eastward y China está construyendo infraestructura westward, y se encuentran en el medio. Por la primera vez en toda la historia de la humanidad, es que se está conectando thoroughly. Connectografía es todo lo que se trata de la notion de la conectografía de infraestructura, como las ruedas y las ruedas y las energías y las redes de la Internet, se convierte en un nuevo layer de geografía, en top de la geografía política, en top de la geografía natural. Así que hay que crear una nueva palabra para esto, donde conectividad meets la geografía, se obtiene conectografía. ¿Qué es lo que se trata de la conectividad? Sin la conectividad, no podrían ser capaz de sobrevivir el siglo XXI. Nosotros vivimos en un mundo joven, y ¿qué quieren? ¿Quieren la conectividad? ¿Quieren ser móvil? Ahora, en esta giganomía que se crean con, no saben dónde se van a trabajar, y qué se van a hacer en el año pasado, o incluso en el año pasado. Ellos saben que lo que se van a hacer, probablemente va a ser la economía de servicios, que significa que no pueden hacer eso, si se conectarán digitalmente. ¿Qué es lo que se trata de la conectividad? Ellos tienen múltiples habilidades, que no pueden ser buenos en solo una cosa, porque esa una cosa que el mercado necesita, va a seguir cambiando. Así que la habilidad de aprender y relearnar, de nuevo, esa movilidad, la capacidad de mover a diferentes geografías, todas esas cosas son extremadamente importantes hoy. Y él lo dice para los milenios, ¿no? Pero lo podemos decir para todos nosotros. Y me gusta cerrar con esto. La puerta abierta, que es donde vamos a entrar. ¿Está bien? Sí, la discapacidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Están llegando? ¿Están llegando a ver? ¿Dr. Bang? ¿Estás bien? No, eso es una introducción adecuada. More objetos han llegado alrededor del mundo. Este es uno de 12. No voy a poder hablar sus palabras. ¿Tú tienes que hacer algo? ¿Estás un humano? Es su lenguaje. Nosotros tenemos que asegurarse que ellos entiendan la diferencia entre una arma y una herramienta. La lenguaje es muy difícil y a veces uno puede ser ambos. ¿Estás sueñando en su lenguaje? ¡Para! Es posible que nos rodean entre nosotros. Esto es solo un modo de nos ayudar a trabajar juntos por una vez. Es más complicado. ¿Cómo es más complicado? Rusia solo ejecutó uno de sus propios para mantener su secreto. Tengo 21 horas antes de la guerra global. ¿Cómo clarificamos sus intenciones? Yo vuelvo a ir. ¿Cómo se hace peor? Bueno, no sé si vieron esta película. The Arrival se llama. Y es una película de ciencia ficción que va a quedar entre las 4, 5, 10, como 2001, como Blade Runner, porque es una de las películas de ciencia ficción más extraordinarias que hay. Y lo interesante es que la persona que tienen que buscar para poder comunicarse con estos alienígenas es una lingüista. No es alguien de las ciencias duras, sino que es alguien que maneja el lenguaje. Y ese lenguaje con el que se comunican estos heptapodos, que son estos seres extraterrestres, la gran comunicación que tiene que hacerles es cómo hacemos para diferenciar lo que es una herramienta de un instrumento. Y tienen que comunicarse con un lenguaje que es lo más exólito que hay, porque son esas formas circulares. Que por otro lado no son dibujos, sino que son generadas por un programa de Wolfram. Y realmente creo que la película nos pone frente a todos los dilemas que vimos, frente a todas las cuestiones que estamos hablando. Estamos en un momento de choque de civilizaciones, de choque de lenguajes, de choque de visiones. Necesitamos el datascopio. Gracias.